Continuamos y continuamos con la noticia que os decía parece que convivir con Leticia en Casa Real es un auténtico sufrimiento. Esto lo saben las personas que han vivido con ella han convivido empleados de la Casa Real y es que muchos de los empleados de la Casa Real denuncian los delirios de Leticia. Delirios de grandeza, delirios de ella está por encima del resto y eso es lo que nos cuentan. Mirad, empleados de Casa Real denuncian los delirios de Leticia. Leticia piensa que alguien la espía y echa la culpa a todos, a todos los que están dentro de Casa Real trabajando. Leticia es reconocida por su distanciamiento y su enfoque meticuloso en todos los aspectos de su vida, demostrando un control riguroso. Aquellos familiarizados con ella señalan su inclinación a supervisar cada detalle con minuciosidad, ejerciendo autoridad en todas las esferas, tanto privadas como públicas. Se resalta que Felipe VI parece limitarse a acatar sus instrucciones, lo que ha provocado que los conocidos del monarca anteriormente le apoden calzonazos. Esto es algo que ya dijo Jaime Peña Fiel en repetidas ocasiones, de que Leticia era muy estricta, incluso hasta con la dieta. Mira, hay que comer esto y había que comer y Felipe tenía que tragar con lo que quería Leticia. Incluso se ha dicho muchas veces que en estas escapadas que hacía Felipe a solas, pues aprovechaba también para atiborrarse a comer todo lo que Leticia no lo dejaba y que luego tenían bronca en casa. Esto es algo que se ha dicho en muchísimas ocasiones. Pero el apodo de calzonazos es algo que es voz populi, mucha gente lo ha estado comentando, lo ha estado diciendo, porque la hemos visto en repetidas ocasiones que actuaba de una manera muy prepotente y que Felipe lo único que hacía era tragar. Y una de esas imágenes, es como la que hemos subido esta mañana en el vídeo que hemos hablado de Casa Real, es lo que pasó en la catedral de Palma. Acordaros de lo que pasa, de que Leticia no quiere que Sofía se haga la foto con sus nietas, hay gestos, hay intentar obstaculizar para que no se haga la fotografía, y en ese momento hay un manotazo, ¿no? Y se ve a Felipe como diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Felipe en ese momento no actúa con autoridad, lo único que hace es intentar calmar los ánimos, incluso da la sensación que a lo mejor le da como la razón a su mujer. Aunque con el paso de los años, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que Felipe ya cada vez se está separando más de Leticia. En ese sentido, se especula mucho con el cese de convivencia que estarían llevando a cabo ahora mismo los reyes de España, pero sobre todo, sobre todo, con esas últimas salidas solo de Felipe. Felipe se ha ido a Baqueira Beret, ha estado en Medinaceli, ha estado la semana pasada en Huesca también esquiando, en Formigal, si no me equivoco, o sea, pero siempre ha estado solo, últimamente se le ve solo con amigos y sin Leticia. Y esto es detonante, pues de que las cosas no van como deberían ir o como todos nos imaginamos que deberían ir en casa real. Vamos a continuar. Leticia es reconocida por su distanciamiento y su enfoque meticuloso, ya lo hemos leído. La relación entre Leticia y los padres de Felipe VI, Juan Carlos y Sofía, ha sido tensa desde el principio. Esto se debe, en parte, a su origen plebeyo, ya que los progenitores del entonces príncipe preferían una pareja de la aristocracia para su hijo. A pesar de los roces iniciales, la madre de Leonor y Sofía ha demostrado que el tiempo que la realeza se gana mediante acciones, no necesariamente por linaje, consolidándose como la mejor monarca de España y Europa hasta la fecha, destacándose por su elegancia. También hay que recordar que Sofía ha tragado sapos y culebras. Sofía no era tonta, sabía que Juan Carlos le era infiel y ella seguía tragando sapos y culebras. Y con ese cese de convivencia que tuvieron los reyes, eméritos, que luego salió a la luz, que hacían paripé, que al final no hacían vida familiar, sino que cada uno vivía en una punta de la zarzuela y solamente hacían los actos juntos. Con el transcurso del tiempo, Leticia ha logrado ganarse el aprecio de muchos españoles, especialmente por su papel fundamental en la preservación de la corona tras el escándalo del caso Knoss, que socavó la confianza del pueblo en la monarquía. En respuesta a esta crisis, la reina instó a Felipe a renunciar en favor de su padre, a quien posteriormente exilió. Desde entonces, Leticia ha asumido el liderazgo en Zarzuela y ha emprendido una labor intensiva de reconstrucción. Los empleados de Zarzuela están cansados del carácter de Leticia. Leticia ha transformado la dinámica en Zarzuela, estableciéndose como la verdadera gobernante. Su autoridad es incuestionable, infundiendo temor entre los empleados y manteniendo una disciplina estricta, similar a la de la reina Sofía. Se han implementado cambios notables, especialmente en la alimentación, donde se han eliminado los productos procesados y las grasas en favor de alimentos nutritivos, con cada detalle supervisado por la reina. Los empleados de Zarzuela están sujetos a contratos de confidencialidad que prohíben revelar lo que ocurre dentro del palacio y capturar fotografías en su interior, aunque algunos ex empleados bajo anonimato han quebrantado ese pacto de silencio, describen a Leticia como una mujer empoderada y dominante, apodándola la jefa. Ahora se ha convertido en una mujer despótica, dominante y autoritaria, que mantiene una actitud arrogante hacia la familia real y que trata con autoritarismo al personal de Zarzuela. Con la profunda crisis matrimonial entre Felipe y Leticia, su comportamiento ha empeorado considerablemente, mostrando malos modales con todos y creyendo estar enfrentando una campaña de difamación. Este cambio en su actitud ha llevado a algunos empleados, piensen que están perdiendo la cordura, viendo fantasmas por todas partes. Era lo que os decía, esos aires de prepotencia, esa sensación de que ella es la que manda, y además porque Felipe también es verdad que le ha dejado hacer eso. También hace unos días, hace unas semanas, subimos un vídeo en el que os contábamos que el nuevo jefe de la Casa Real y Felipe parece que habían dado un puñetazo en la mesa y le habían dicho a Leticia que ya por ahí no podía ir, y habíamos visto un cambio de Leticia bastante llamativo. En la vestimenta, por ejemplo, empezaba a vestir muy de oscuro, se había cortado el pelo, incluso decían que Felipe y el nuevo jefe de la Casa Real le habrían dicho a Leticia que a partir de ahora los actos iban a ser siempre al lado de Felipe, que se acabaron los actos sola. Y es verdad, en las últimas semanas no hemos visto actos de Leticia sola, siempre han sido al lado de Felipe, y luego con la vestimenta que estamos viendo de Leticia, muy oscura siempre, y con ese corte de pelo que se realizó hace unas semanas atrás, cortándose la melena y quedándose un corte de pelo mucho más cortito. Palabras textuales que ponía en aquella noticia era que Felipe le había dicho ahora te tienes que comportar como mi madre. O sea, en el sentido de ser la mujer del rey, no ser la jefa. Y entonces, en todo esto que nos están contando, que parece que se ha filtrado desde Zarzuela, es que Leticia desde siempre habría ido con esos aires de grandeza, muy altiva, y tratando mal al personal. Y ahora se piensa que cualquiera de los que están allí dentro son los que están filtrando la información de lo que pasa en Zarzuela. Y yo os digo una cosa, y es lo que pienso, es lo que yo creo. Yo creo que los que están dentro no están filtrando absolutamente nada, porque los que están dentro bastante tienen con vivir el día a día dentro del palacio, y el jugarse, el filtrar algo, es jugarse a perder todo lo que tienen. Yo creo que es más, la gente que ha trabajado en Casa Real y que ahora están fuera, como bien dicen en la noticia, bajo anonimato, que son los que ahora están aprovechando para decir, oye, mira, pasaba esto, Leticia hacía esto, Leticia trataba así a Felipe, trataba así a Juan Carlos, trataba así a Sofía, trataba así a todo el mundo. Y esa Leticia que siempre hemos visto con déspota, muy déspota, pues parece que era real. Y eso es una filtración, ya os digo, seguramente, de gente que ha trabajado en Casa Real. Gente de dentro que ha trabajado, no que estén ahora mismo trabajando. Pero ella sigue sospechando de todos los que están dentro de Casa Real. Veremos a ver cómo va quedando todo esto, porque es verdad que el ultimátum que le dio Felipe a Leticia fue determinante. Ya no vas a ser así, ya no te voy a dejar que hagas esto, ahora vas a tener que hacer esto otro. Porque realmente la imagen de Felipe empezaba a estar por los suelos. Y el apodo del calzonazos era un apodo que, ya os decía, voz populi entre todos, no solamente entre sus allegados y sus amigos de Felipe, sino de todos, de toda la sociedad. Decíamos que Felipe es un calzonazos. Incluso recordar también que los amigos, cuando fueron a celebrar el cumpleaños Medina Celi con Felipe, hubo una filtración que dijeron que los amigos dijeron que no querían que fuera Leticia. Y si iba Leticia, no iban ellos. Y parece que los amigos de Felipe, pues muy bien, no tratan a Leticia o no la soportan, mejor dicho. Y ese sería el motivo también para que Felipe, aparte de que la relación, pues si hay un cese de convivencia entre medio, pues Felipe empiece a salir últimamente todos los fines de semana solo. Solo, solo o con sus amigos. Ya os digo, cumpleaños en Medina Celi, va a que ir a Beret en dos ocasiones, Formigal, creo que fue en Formigal, en Huesca, se la ha visto solo y no al lado de su mujer, como se supone y se prevé que debería de ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!